Bienvenidos a cocinando paso a paso, hoy vamos a preparar dulce de leche repostero, estos son los ingredientes que vamos a necesitar, y es una receta muy facil, pondremos en una cacerola todos los ingredientes, un litro de leche entera, un poco de leche, 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 y unate dulce de leche, pisices de leche, porque la química se va a de leche, y si no, y una pois, limita la publishing , el bizarro de leche, la luz, con un poco de leche, di lixo, y ma Medicina No gehört es celui de Lucanor, un guion... ¿ abbiamo dicho que la didnáquinamente este consola ma un buo ojo, una Todavía seconda parte, unaất en un buo de leche, una vez que loselfena, con effet, el tener un buon audition, y a ver, digamos que cómo se va a prepararnos, y lance un buo de leche, las lejos, pare Пол, que aquí vamos aтора ¿vore? para ebullicion y una vez que este hirviendo vamos a poner a fuego lento y a cocinar lentamente durante 2 horas aproximadamente, sin dejar de revolver, a ver que de a poco va a ir cambiando de color, en este caso como es un dulce de leche repostero va a quedar de un color mas oscuro y de una consistencia mas firme. Gracias. Un saludo y hasta el proximo video. Chau. 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 Chau.